A fines de 1811, Morelos y sus fuerzas dominan Chiautla, Izúcar y Taxco. Poco falta para que se apoderen de Cuautla, donde son sitiados en febrero de 1812 por las fuerzas realistas de Calleja para exterminarnos. Acostumbrados al clima caliente y a la vegetación, los insurgentes y los habitantes de Cuautla fortifican la población. Se atrincheran en casas y conventos, protegen cada flanco de la ciudad sitiada, 7000 hombres los atacan con pesada artillería. No solo las armas, sino el hambre y la sed merman a los defensores, pero nada los vence. Tras resistir 72 días, Morelos rompe el sitio y no obstante las bajas, la lucha por la independencia continúa. 200 años de ser orgullosamente mexicanos. Esto es el Bicentenario.